Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Cheki, 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 cheki Como es, dame una vueltita otra vez Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Las trece, más babosas Navidades mega, donde sea